El concejal de origen dominicano por el Distrito 10, Idanis Rodríguez, manifestó su confianza de que resultará electo como defensor del pueblo de la ciudad de Nueva York en los comicios que se realizarán en el mes de febrero. El lanzamiento de su candidatura se realizó durante un concurrido acto en el Teatro United Palace en el Alto Manhattan. Si estoy convencido que este es el momento para que Idanis Rodríguez, nacido en Moca, creado en Isera Medio, emigrante que vino a 18 años, sea ese próximo defensor del pueblo. La presentación de Rodríguez estuvo a cargo del asambleísta Carmen de la Rosa, quien destacó las razones por las cuales apoya la candidatura a defensor del pueblo de la ciudad de Nueva York. Todo el mundo que conoce a Idanis conoce su trayectoria. Una persona que llegó a este país y llegó a este país almado de valores, unos valores de justicia social. Él lo ha demostrado en todas las luchas contra la brutalidad policial. Creemos que Idanis, como defensor del pueblo, va a representar a todos los latinos y no latinos de la ciudad de Nueva York. Así que Idanis Rodríguez necesita tu apoyo. Idanis dijo que con Dios por delante logrará la elección para la Defensoría del Pueblo, un puesto que le cae como un traje, ya que por más de 40 años ha trabajado defendiendo los derechos de los inmigrantes. Dios es lo importante que defender a todos nuestros inquilinos, a que tengan apartamento decente y que sus derechos sean respetados. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El acto de lanzamiento de la candidatura se realizó el pasado domingo y contó con la asistencia de decenas de personas, entre los que se encontraban dirigentes comunitarios, así como una amplia representación de las seccionales de los partidos políticos dominicanos que apoyan la candidatura de Idanis como defensor del pueblo de la ciudad de Nueva York. Desde el Alto Manhattan, Rafael Díaz les informó. ¡Suscríbete al canal!